Es una fecha especial este día, este 2017 Julián Álvarez Norteño Banda cumplimos 10 años de carrera y de verdad se los agradecemos a todos ustedes y hoy que es nuestra primera vez aquí en el carnaval en estos 10 años como Julián Álvarez Norteño Banda también esa se la voy a dejar al compa que viene, vengase a la tarde, vengase vengase, bórrale, porque la gente espera para que le agradezcan con un fuerte aplauso al señor Fernando Puchetega quien los invitó hizo posible que Julián Álvarez Norteño Banda se hiciera así con todos ustedes hoy fíjate que yo hubiera querido que esto fuera totalmente gratis para ustedes pero el año que entra Dios dirá, muchas gracias, muchas gracias Julián gracias, gracias muchachos quiero, de verdad le quiero agradecer aquí en Personega, aquí ante todos ustedes la invitación que se nos hizo para nosotros, es algo bien especial, bien bonito poder en 10 años de carrera Julián Álvarez Norteño Banda poder pisar un escenario como este tener un evento tan bonito y que hoy, digan ustedes, se rompió el récord ¿saben cuántas personas metió Julián Álvarez? y vamos a darle un fuerte aplauso 55 mil personas felicidades gracias Julián, muchas gracias ¡Alce! ¡Alce! ¡Alce!